Tío, dedo, tío, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Té, té, dedo, té, té, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Cuquindero, cuquindero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Aquí estoy, 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 aquí estoy Gracias.